Un grupo de rebeldes ha sido capturado en el Camino Real, señor. Cierren en ese monasterio a los prisioneros. General, es que... es que hay un niño entre los prisioneros. ¿Nando? ¡Hermano! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Disculpe, padre. Creímos que la iglesia estaba abandonada. ¿Padre? La leyenda del chupacabras. ¡Oli, oli! ¡Cabeza de frijoli! ¡Teodora! ¡Teodora! ¿Teodora? ¡Leo nos necesita súper urgente! Es la marca del chupacabras. Un monstruo sanguinario que chupa la sangre a hombres y animales. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué ando ahí! ¡Alebrije! La leyenda del chupacabras de Anima Studios. ¡No! ¡No tengo perdón! ¡Neta! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Te perdono! ¡Me puse unos lentes piratas chinús! ¡Qué onda conmigo, alebrije! ¡Qué onda conmigo, alebrije!